De nueva cuenta, los vallartenses fueron víctimas de sus malos hábitos de limpieza, pues el fin de semana la gran mayoría de las inundaciones registradas en la ciudad fueron ocasionadas por la basura que se arroja en ríos, arroyos y canales. De ello nos habla el director de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Alonso Castillón Andrade. Y observamos mucha basura, mucha basura, los pueblos taponearon diferentes canales y arroyos de este municipio y bueno, lo que ocasionó es que el agua no fluyera con naturalidad y se saliera en unos lados de su causa. Y es que por los arroyos y canales se pueden observar muebles viejos, así como una gran cantidad de basura, hojarasca y palizada, misma que obstruye los ductos de desagüe y genera las inundaciones. Sigue siendo recurrente el tema de la basura, incluso me tocó ver por la calle, avenida de mi casa, te comento, pasar un sillón por la calle, un sillón ya viejo que fue a dar al canal aquí de las gaviotas. Y bueno, observamos también otro día muchas llantas tiradas, muchas bolsas de basura, e incluso muebles en los canales y mucha palizada y hojarasca. Y a pesar de los esfuerzos de las autoridades y funcionarios de limpieza, si la gente no entiende, será imposible evitar las inundaciones y taponamientos, como los que se han visto, no solamente en esta temporada de lluvias, sino en años pasados. Nuestro trabajo también es el cuidado necesario de los arroyos, pero pues también es importante la concientización de la ciudadanía, ya que la basura está ocasionando estos taponamientos en los ríos y ocasiona que haya inundaciones en las colonias. Por ello, el director de Protección Civil y Bomberos insistió que es necesario la prevención y la concientización. Es importante pues que al horario de sacar la basura, si ven que va a dar precipitación, alguna lluvia, regresen, regresen su basura a sus casas, ya que es muy importante, esa basura el agua se la lleva y va a parar los canales. Estamos trabajando por medio de comunicación social con campañas, campañas de concientización de las medidas preventivas o que debemos hacer en este temporal de lluvias, y más que nada de concientización a la ciudadanía, que es muy importante. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.